Hola amigos televidentes y cibernautas, desde el hermoso municipio de la Unión Antioquia en Colombia, los saludamos la Corporación Comunitaria de Televisión y la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense, para llevarles una nueva versión de su programa Dialogando con Café Literario, su programa social, cultural y familiar Además un cordial saludo a don Rubén Darío Botero, director del canal comunitario a don William Toro, nuestro camarógrafo editor y a todo el personal del canal ya que gracias a ellos este programa llega a toda la comunidad Y para continuar resaltando el talento regional y cultural Hoy nos acompaña la licenciada Andrea Gudelo y un grupo de estudiantes, alumnos de ella Con ella ya hemos tenido la oportunidad de disfrutar y compartir algunos encuentros acá en nuestro municipio Bienvenida a nuestro programa Dialogando con Café Literario, licenciada Andrea Amiguitos, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos, muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy contentos de poder estar por acá Qué clima tan sabroso, delicioso, poder estar por acá compartiendo un poquito de nuestras vidas, de nuestro tiempo con ustedes Hola, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien, estamos muy felices de estar hoy con ustedes Es un gran honor hoy poder hablar con ustedes Hola, mucho gusto, es un placer estar acá con ustedes y gracias Qué bueno tenerlos con nosotros aquí a ustedes Es un honor que nos acompañen y que estén aprovechando el clima de hoy Un clima sabroso, estos caniculares de junio Cuéntenos, licenciada y jóvenes ¿Desde cuándo empezaron con este grupo? Bueno, don Carlos, la verdad es que nuestro grupo lleva un año Un año celebramos ahorita el 31 de mayo Con este grupo al que hemos llamado Desparche y Escritura Un grupo que busca que estas nuevas generaciones se apasionen Por compartir lo que sienten y lo que tienen en sus cabezas Y lo que puedan apreciar del contexto a partir de la escritura Además de eso, aprovechamos para conocer espacios lindos ¿Cierto? Espacios especiales, visitar lugares Hemos estado en diferentes espacios que alimentan el hacer de las historias escritas ¿Por qué no hacen una pequeña presentación de cada uno? Listo, claro que sí, bueno, vamos a empezar por acá Yo soy Karen, hola, me gustan los gatos y el color azul Ella es Eliana, no quería hablar, pero es Eliana Hola, yo soy Baile Hola, mi nombre es María José y también me gustan los gatos, son muy lindos Y las vacas también Viva las vacas, amén Bueno, ¿qué trabajan ustedes en el taller? ¿Cuento, trova, poesía? Bueno, en este momento estamos enfocados en el cuento ¿Cierto? La creación de historias desde el género del cuento En donde apreciamos sobre todo el ejercicio de crear nuevas versiones ¿Cierto? Eso hablábamos ahorita de cómo hemos tenido la oportunidad de un solo cuento Trabajarlo durante todo un año y mirar cómo va creciendo desde lo gramático, desde lo estético, desde lo estructural Entonces, cómo eso nos aporta no solo para aprender a escribir Sino también para aprender a ser pacientes y perseverantes Y mirar que las cosas que se construyen en la vida no se hacen de un solo golpe Claro, no es nada fácil Exactamente Ajá ¿Y cuántos niños son o cuántos jovencitos? Ya prácticamente son jóvenes Sí, tenemos un grupo de 10 chicos, hoy nos acompaña solamente la mitad de ellos Algunos son de colegios privados, de colegios públicos Tenemos una variedad en edades Vemos a Violet, que tiene apenas 8 años ¿En qué grado estás? Tercero Tercero Entonces, tenemos de varios grados, décimo, noveno, octavo Que están muy interesados en este proceso de la construcción de historias desde lo literario Muy bien, qué bueno La otra compañera, ¿qué tiene para decirnos por qué le gusta este trabajo literario? Pues no, a mí la verdad me parece muy chévere todo eso del grupo Porque es como un espacio en el que podemos ser nosotros Como liberar los pensamientos que tenemos y plasmarlos en una historia Y son como esos espacios y también que las actividades que la profe hace son muy lúdicas No es que se lo ponen ahí como si fuera una clase pues normal Sino que es la profe nos saca actividades Vamos a diferentes lugares, vemos cosas y dependiendo pues como del lugar Hacemos un trabajo, pues no un trabajo pero sí como algo que dejamos de ese día Y pues es muy chévere también como las personas con las que estamos Porque siento que el ambiente entre nosotros es muy bueno Nosotros somos como, pues sabemos dar críticas y aceptarlas Que es algo muy importante en el ámbito pues como de la escritura y eso Porque a veces hay cosas que puede que nos gusten a nosotros Pero que no tengan sentido en la historia O que nos falte algo en la historia, que hay que aclarar algo Y pues ese tipo de cosas es como lo que yo más resalto del grupo Y de eso se trata en estos talleres, de criticarse formativamente, constructivamente Para poder aprender y enriquecer los escritos que cada cual hace Y así se van compartiendo entre todos y van aprendiendo Y además con la licenciada, con la experiencia que ella tiene también Pues me imagino como será agradable Ya nosotros tuvimos la oportunidad de tener un taller aquí con ella Y fue demasiado agradable compartir ese taller La otra compañera, ¿cómo es que te llamas? Karen ¿Qué tienes que decir respecto a por qué te gusta, por qué lo haces, por qué estás dentro del grupo? Pues más que todo lo hago es porque más o menos desde la de Violet o mucho menos A mí me ha gustado mucho construir historias Sigo que entonces era como a pesar de que no sabía escribir muy bien Yo llegaba, cogía un cuadernito, un lápiz, taqueta, que escribía Y ya esta oportunidad que es como llegar, decirle Ove, majo, vení, es que escribí esto y no sé, como que no me convence Ove, Lucas, que es uno de los que están por allá Mira, Lucas, mira, escribí esto, pero no sé, no me convence Y ya entre todos nos decimos, como cámbiale esto, hásele esto, tan y tan ¡Lucas, te quiero! Y bueno, sí, es una oportunidad muy chévere Y como el nombre del grupo lo dice, somos escritores que a la vez están desparchados Más que todo un fin de semana Entonces nos reunimos y decimos, hablamos de lo que nos gusta De los libros que nos estamos leyendo y de cosas así ¿Qué libros, por ejemplo, leen, licenciada, ustedes? Bueno, yo... ¿Qué les gusta, sí? Ah, los muchachos, tenemos diversidad Por ahí los escucho mucho hablando de... El que estaban hablando ahorita en el bus Es el de muchos Al final mueren los dos Sí Es al final, sí Al final mueren los dos Es un libro que está bastante, en este momento, dando bastante de qué hablar En la edad de estos muchachos Entonces es súper rico también acercarse a esas nuevas lecturas que ellos están haciendo Y conocer, conocer cuáles son esas tramas que están ofreciendo las nuevas generaciones Los nuevos escritores ¿Qué es lo que le gusta a los chicos de hoy en día en cuanto al mundo literario? ¿Y ustedes tienen algo ya escrito de... de autoria de...? Claro que sí Hace poco publicamos con la revista Contante y Sonante Que es una revista cultural de Viva Palabra Publicamos un par de cuentos Uno de ellos de Karen y el otro de Lucas Y en este momento estamos a punto de publicar una segunda versión De esos mismos cuentos a través de la revista Cronópolis También están en revisión un cuento de Eliana Son unos cuentos que nacen aproximadamente hace un año Y ellos están trabajando, han venido trabajando durante todo este tiempo muy juiciosos Dejándose guiar, dejando que el otro, como decía ahorita Majo Les diga y les cuente y les pregunte, ve eso no se entendió, ve eso que escribiste es como que no tiene mucha coherencia Y es muy lindo porque se les ve esa humildad de ellos de decir así, ah bueno, ir tomando apuntes para construir una próxima versión Entonces eso es muy ganador También quería invitarlos a que nos sigan por Instagram A través de, pueden buscarnos como Desparche y Escritura En donde vamos a estar montando avances de nuestros cuentos Listo, para que estén pues como enterados de lo que están haciendo estas nuevas generaciones de escritores Que me resulta bastante importante poder apoyarlos en sus creaciones literarias Y es un trabajo muy bueno con los jóvenes y con esta niña, vea que semillero aquí tan bueno Porque pues son ejemplos para los jóvenes, para los niños Para que vean que si hay formas sanas de divertirse, entretenerse y de hacer algo que le sirva a la sociedad Claro que si don Carlos, es la oportunidad de mostrarles a los muchachos otras alternativas Cierto, como podemos construir sociedad desde esta edad Porque el arte hace eso, construye sociedad Nos invita a pensar con respecto a lo que estamos haciendo y a lo que dejaron nuestros antepasados Bueno, entonces mientras viene la compañera a leernos algo Hagamos un paréntesis para que escuchemos una poesía acá en la voz de nuestro compañero Hernando Bueno, esta poesía se titula Todito te lo consiento Te acuerdas de aquella copla que escuchamos aquel día Sin saber quién la cantaba Ni de qué rincón salía Qué arte, qué estilo, qué sentimiento, qué voz Creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos Todito te lo consiento Menos faltarle a mi madre Que una madre no se encuentra Y a ti te encontré en la calle No vayas a figurarte que esto va con intención Pues sabes que por ti yo tengo en el corazón El querer más puro y lindo que ningún hombre sintiera A la que Dios uno y trino le diera por compañera Pero me gustó la copla y entra bien por soleares Todito te lo consiento Menos faltarle a mi madre Y me he enterado casualmente Que tú le faltaste ayer A mí nadie me lo ha contado Nadie Pero yo lo sé Que tengo mi corazón entre dos cariños repartidos Que si encuentra uno llorando Es que el otro le ha ofendido Y mira que no me canso de tus caprichos constantes ¿Quieres un vestido? Catorce ¿Quieres un reloj? De brillantes Ni me importa que la gente vaya de mí murmurando Que si soy pa ti un muñeco Que si me has quitado el mando Que si en la diestra y siniestra Tienes un par de agujeros Por donde se van Al mar de los ríos de mis dineros Que con tal de que a mi vera Tú jamás te me separes Todito te lo consiento Menos Faltarle a mi madre Porque ese mimbre de luto Que no levanta la voz Que en seis años No ha tenido contigo Ni un sí Ni un no Que en las candelas del hijo Consumió su juventud Cuando era cuarenta veces Mucho más guapa que tú Y que el amor que te tengo Se lo debes a su amor Que si yo me cansé contigo Fue porque ella me lo mandó Con que a ver si en tu conciencia Te aprendes la copla mía Muy semejante A aquel canto Que escuchamos aquel día Sin saber quién la cantaba Ni de qué rincón salía A la madre de mi alma La quiero desde la cuna Por Dios No me la vasalles Que madre Madre no hay más que una Y a ti A ti te encontré en la calle Muy bonita poesía ¿Cómo la vio licenciada? Y ustedes Muy muy hermoso Muy hermoso Los valores que se resaltan En estas líricas Claro que sí Bueno ¿Ustedes escriben poesía También o no? No hemos todavía Incursionado En la poética Estamos más Como desde Desde el cuento ¿Usted sí Escribe poesía o no? He escrito Pero no he publicado No Poesía no No he publicado Estoy más en este momento Como desde el Acompañamiento Con los muchachos He publicado Textos académicos Cositas así Pero en este momento Estoy más desde El acompañamiento Con los chicos Y hoy no nos va a leer No nos va a decir Una poesía aquí Claro que sí Marianita Marianita era una niña Más o menos De este tamaño No Tal vez Era así Tenía Marianita Unos ojos grandes De esos Que parecen Querer Descubrirlo todo Su cabello Siempre estaba Trenzado En dos La carita Tenía Una cantidad De pequitas Salpicadas Y una curiosidad Asombrosa Pero También tenía Marianita Una profe De matemáticas De esas Que entraban Al salón De clase Y empezaban A ver Tú Marianita Si tienes Diez manzanas Y te comes Dos ¿Cuántas Te quedan? A lo que Marianita respondía Profe ¿De qué color Son las manzanas? Marianita Para hacer Una simple Operación matemática No necesitas Saber el color De las manzanas Solamente Resta No profe Yo sí necesito Saber el color De las manzanas La profesora Se llenaba De impaciencia Como solo Sabía hacerlo Ella Y sin tener Más alternativa Le respondía A la niña Marianita Ay tan dulce Esta criatura Las manzanas Son Verdes Profesora Si las manzanas Son verdes Me siguen Quedando Diez Diez ¿Acaso No has aprendido A restar Estoy perdiendo Yo mi tiempo Acá Todo este tiempo Enseñándote Lo mismo Profe Me siguen Quedando Diez Porque yo Solamente Como manzanas Rojas Muy bonito Muy bonito ¿Cuál es la Pildorita De esta semana Carlos? Bueno En la Pildorita De esta semana Vamos a hablar De la Solemnidad Del sagrado Corazón De Jesús Que se celebró El pasado Dieciséis De junio Aquí Diremos Que Este siempre Ha sido Día de fiesta Por la Consagración De nuestro País Al sagrado Corazón De Jesús En 1902 Pero por La ley Emiliani Cuyo Gestor Fue El senador Raimundo Emiliani Román Estos días Festivos Cambiaron Por ejemplo El día De la ascensión El día Del corpus Christi El día Del corazón De Jesús Y muchos Otros Fueron Trasladados Para el Día lunes Los festivos Anteriormente Se hacían En la fecha Que caían Fuera Martes Miércoles Lunes El día Que fuera Se celebraba El día Ahorita La mayoría Son los lunes También Este día Del sagrado Corazón De Jesús Es la jornada De oración Para la Santificación De los sacerdotes Y También Anotamos Que En 1900 El Papa Pío IX Había Consagrado Toda la Humanidad Ya El corazón De Jesús Y había Decretado Que En todas Las parroquias Católicas El día 18 De junio Fuera El día Del corazón De Jesús Bueno Hernando Entonces Presentarnos Ahora Nuestro invitado Virtual Bueno El invitado Para esta semana Es nuestra amiga La poeta Guadalupe Pérez Llamada Lupita De México Quien se une A compartir Con nosotros Su cultura Sirve Es un hombre Otomí Que es una cultura Originaria De México Bienvenida A nuestro programa Dialogando con Cade Literario Yo soy Lupita Etzibi Soy una autora Poeta Mexicana Y el día de hoy Les voy a leer Un poco De mi libro La magia del púrpura Soy autora Del libro La magia del púrpura Mi carrera Como poeta Aún es corta He participado En diversas antologías Entre ellas Grito de mujer Y algunas otras También nacionales Que gracias Que me han permitido Que mis poemas Hayan sido traducidos A lenguas Originarias Mexicanas Entre ellas Después se lo tomé El Mazahua Del Náhuatl Y he participado En encuentros literarios Virtuales Ferias de libros Virtuales Y de igual manera Tengo una página En la que me pueden seguir Se llama Lupita Etzibi Pues bueno Voy a dar paso A la lectura De algunos de mis poemas Este poema Es corto Y se llama Quedarme vacía Es de noche El capullo se deshoja Tengo miedo A la muerte Tengo Casi Salí del alma Y soledad Ahora les voy a leer Les voy a compartir Uno Un poco más largo Se llama Abrazos dolorosos No hay lugar para mí En el mundo Mi felicidad Son tus brazos Que se difuminan Con cada golpe Con cada palabra Sepultante La vida a tu lado Arrastra la balanza Mi cabello pesa Lo mismo Que todos los muertos Del mundo Me llevas al abismo Enredada En el calor De tu cuerpo E iré Te amo con la energía De todos Los que aman La luna De igual manera Les voy a compartir Otro poema Que se titula Los poemas Que les compartí No son tan No son tan Tan alegres Y ahora Les quiero compartir Otro Un poco Unos más alegres Mi libro Tiene Distintas Distintas Temáticas Entre alegría Dolor Tristeza Melancolía Y de toda Esperanza Bueno Este se titula Luminosa Pequeña Tu brillo Tu risa También ayudan Al mundo Ya verás Como nunca Estarás sola Y este se llama Agradecer la vida En este día Da gracias Por el hecho De estar viva Recuerda Si algo Está sucediendo Es por una razón Más grande Abrázate Mira al cielo Hay un Dios Que se encarga De tu vida Y tú eres Una pequeña Diosa Las cosas Pueden cambiar Tú eres parte Sonríe 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 tanto Hasta que tu corazón Lo sienta No tengas miedo Todo cambia Vive tanto Hasta que el corazón Lo sienta Ama tanto Hasta que el alma Lo sienta Ten convicción Recuerda No venimos A sobrevivir Venimos A ser felices Y pues bueno Este es el último poema Que les quise compartir Y les dejo Esta reflexión No venimos a sobrevivir Venimos a ser felices Muchas gracias Lupita Por compartirnos Esas hermosas poesías Con nosotros Muchos éxitos Con tu trabajo Y para adelante Mucho ánimo Bueno entonces Vamos A escuchar Un cuento Que nos va A relatar La compañera La joven Karen Bueno Buenas tardes Noches o días Dependiendo del tiempo Que vean esto Este relato Se llama El corazón Llegó tarde Y iniciación El teléfono Repiqueteó frenéticamente Bajé las escaleras Con dificultad Y contesté Con la respiración Entrecortada Pensé que era un compañero Al colegio Para pasarme la tarea En matemáticas O inglés Al otro lado De la línea Sin embargo Me salió De una voz familiar Que grata sorpresa Era el doctor José Quien me informaba Que por fin Había llegado el momento Ese instante Que guardaba Desde hace tantos años Desde hace Desde toda una vida Era un hecho Un nuevo corazón La espera Había terminado Llamé a mamá Llamé a mamá De inmediato Y prometió Llegar a casa Lo antes posible Para llevarme al hospital Al fin Volvería al colegio No más talleres En casa Podría ir a jugar A un parque Conocer personas Tener amigos Y quien sabe Quizás Solo quizás Enamorarme Mientras pensaba En poder vivir la vida Que hasta ahora Se me había negado Busqué el vestido Más bonito Que tenía en el armario Quería estar perfecta Para el mejor De todos los días Sentí tanta emoción Que el frágil corazón Que solía tener No aguanto Después de un fuerte latido Caí al suelo Lo último que recuerdo Es estar en brazos De mi madre Sus gritos de dolor Sumergidos en un llanto Amargo y asolador Luego Todo se tornó borroso Fue extraño Como si estuvieran Un sueño profundo Y todo era oscuridad Y frío Desperté O al menos eso creí En medio de una fría mañana Aunque las nubes No tapaban al sol A lo lejos Podía reconocer una voz Era el padre De la iglesia Del barrio Esa capilla Que visitaba Con mi madre Cada domingo Me encontraba En el interior De algo Que parecía una caja No puedo negar Que en cierto modo Era cómoda Sin embargo Me asfixiaba Traté de calmarme Y fue cuando Descubrí algo Agofiante Y espantoso Mi corazón No se aceleraba No palpitaba No había latidos Quise pararme De esa caja Y escapar Intenté gritar Para pedir ayuda Pero no pude estar segura De haberlo logrado Si tal vez los gritos Se quedaron atrapados En mi garganta Y si grité Pero nadie logró Escucharme Abrí y cerré Los ojos con fuerza Pensé que podría Tratarse de una pesadilla Y que al despertar Estaría en casa Con mi mamá Sin esa horrible enfermedad Que padecía por años Disfrutando de mi nuevo corazón Entonces podríamos salir A comer un helado Ella iría al trabajo Y yo al colegio Lo único que conseguí Con todos estos pensamientos Fue llenar mis ojos De lágrimas Y de ilusiones Sin sentido No se trataba De un sueño Había empezado A aceptar Esa verdad De lo que nunca Podría escapar Estaba muerta Mi cabeza Empezó a llenarse De preguntas E interrogantes ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué puedo ir Y pensar? Tal vez he dejado Algo pendiente Pero ¿Qué pudo ser? No pude despedirme De mi madre Escuchaba su llanto Me parecía Percibir su angustia Me desesperé Intenté salir del ataúd Lo conseguí No fue tan difícil Ahora podía ver a mamá Ver las lágrimas Redondando Por sus pálidas mejillas El dolor El cansancio Y la soledad Se reflejaban en su rostro Deja de llorar Por favor Mami Empecé a decirle Sin saber Si podía escucharme Sigue viviendo Por favor Me hace ver Qué tanto te gusta Deja de pensar En la muerte Deja de sentir culpa Por esos momentos En los que llegabas tarde A casa O no podías ir al hospital No fue tu culpa No fue culpa de nadie Intenté abrazarla Seca sus lágrimas Y darle un beso No sé si percibió Ese pequeño alivio Que otorgan los abrazos Fue nuestra despedida Pero después Sonó su teléfono celular Una voz intransigente Le ordenó Que fuera lo más pronto posible A trabajar Mamá dejó escapar Un doloroso suspiro Mientras acomodaba Un ramo de tulipanes blancos Sobre mi lápida A la vez que leía La descripción Con profundo desconsuelo Esperanza Rendón Pronunció Un Te amo Lentamente Debojó una cruz En el aire Sobre mi nuevo hogar Y fue en silencio Quise ir con ella Pero ya no era mi mundo Y tal vez nunca lo fue Jamás me sentí tan libre Libre como ahora Libre de una vida De esperar años tras años Un corazón Esperar una oportunidad Ahora debo buscar mi hogar En este mundo Mientras ella Busca consuelo Y resignación En el suyo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Y muy bueno Y muy buena voz Muy buena voz Que bueno Se ve que le han aprendido Bastante a la A la licenciada Demasiado La profe Bueno hombre Carlos Esparta Y es donde ando Porque no nos le dan A sus poesías Bueno Ahorita hablábamos De la Jornada de oración De la santificación De los sacerdotes Entonces Voy a leerles Una poesía Que titula ¿Por qué me hice cura? Esta es de Monseñor Jorge Monastoque Valero Y dice así No fue porque no supiera Era porque lo sabía Que fui joven Y soy hombre Y capaz como cualquiera Y aquel día En que yo lo decidía Entendí lo que yo era Entendí lo que yo hacía Renunciaba yo al amor Con alegría Verdad Por algo muy superior Que amor Era y el mejor Renunciaba La humana paternidad Y escogía La soledad No quise llegar a casa Y gritar Jorge Lucía Y sentir brotar el día En los rostros De Azucena De unos hijos Que al besar A su padre A la serena Luz de la tarde Muriente Todo lo hacen olvidar Con un beso Puro y niño Impreso sobre la frente De sobra De sobra me lo sabía Que cuando a viejo Llegara Y al Aldabón de mi puerta Golpeara Nadie me contestaría En el viejo Caserón En donde Los que no son No son Sería un extraño Viajero Desolado Pregonero Recargado Recargado en su bastón Nadie a mi encuentro Saldría La espantosa Soledad Me espantaría Y el pobre Pan familiar Como yo no tengo Hogar Solo me lo comería Me lo sabía De memoria Y era verdad Soledad Para la vida Y en la muerte Soledad Un cura Es siempre Una historia Incomprendida El que cura Fue y pastor Los sepulcros Visitaba Mil oraciones Decía Misas De quien cantaba Todas las tumbas Quería Era un padre Era el amor Cuando muerto Y lo enterraron Si algunas almas Lloraron Fueron pocas Las demás Para siempre Lo olvidaron Oh dolor 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 No hay tumba Más desolada Que esa tumba Ni un recuerdo Ni una flor De todos Abandonada Solo el vidrio De la helada Cardos Espinas Realdad Derruida Y entregada En su propia Soledad No fue No fue Porque no Supiera Era porque Lo sabía Era porque Al pobre amor De la tierra Lo vencía Otro amor Muy superior Era un amor Que me haría Padre de las almas Cura Pastor del rebaño Guía Confesor De pecadores Levadura La sal La luz De la tierra Redentor Engendrador De hijos De hijos De Dios E hijos Míos Luz Para todo El que Hierra Para el Huérfano El amor Para los Pobres El pan De toda Amargura Antena De madre Fiel Corazón Que llora Con tanta Pena De padre La protección Y aunque El dolor Me taladra Conseguir El que Las almas Me llamen En coro Padre Y en Cristo Los ojos fijos Y mustios Los labios Por el anhelo Con los hijos De mis hijos Y los nietos De mis nietos De santos Llenar el cielo Y morir Como muriera Si que Si que conquistó Mi amor Porque en cruz Y abandonado Muere Todo Redentor No fue Porque no supiera Era porque Lo sabía No por buscar Un honor Y huir De la vida dura Por amor Yo me hice cura Por amor Quien haga De mi memoria Diga que yo decía Que ser cura Fue mi gloria Y el ser Heraldo De amor Y el ser De la Clerecía De Cristo Nuestro Señor No fue No fue porque No supiera Era porque Lo sabía Bueno pues Entonces Sin más Le agradecemos Mucho licenciada Por estar con nosotros A nos acompañe Este programa A ustedes niños Muchas gracias Por compartir Con todos nosotros Les besamos Muchos éxitos Y que sigan Y que sigan adelante Por supuesto Muchísimas gracias A ustedes Por haber abierto Este espacio Para que Podamos hablar Un poquito De lo que estamos Haciendo Y dar a conocer El talento De las nuevas generaciones Tienen algo que decir Ustedes Muchachas También Una despedida corta Así como la Profe Como dijo Nuestra profe Muchas gracias A ustedes Por tenernos La paciencia Esperar a que Llegáramos Porque sabemos Que nos demoramos Un poquito Y si Pues muchas gracias Por darnos Esta oportunidad Y Ay por Dios Que estoy un poquito Nerviosa todavía Y bueno Muchas gracias También a todos Los que Nos ven Que dijeron Como ve Vamos a ver Se ve interesante Pues gracias por ver Y fue un gusto Pues Como agradecerles Pues El espacio Siento que Este espacio Que nos brindaron Fue como muy importante Para nosotros Porque Es como Un paso Más allá De lo que Teníamos Antes Es como un Como avanzar Entonces Es algo que De mi parte Pues les agradezco mucho Y me imagino que También Del grupo Un agradecimiento Muy grande Y Espero que Estén bien Y Pasen Bonita tarde Bonita noche Y Si gracias Muchísimas gracias Por oírnos Bueno Agradecemos también A don Rubén Darío Botero A don William Antoro Nuestro camarógrafo Y editor Del canal 8 Quien tan esmeradamente Nos dedican Este tiempo Para el bien De nuestro programa Y de la comunidad Además también Agradecemos A todo el personal Del canal 8 Que hacen posible Que este programa Llegue A todos nuestros oyentes Bueno Lo esperamos Lo esperamos El próximo martes A las 7 pm Por el canal 8 También Nos pueden ver Por youtube Y por facebook Y con repetición Los domingos A las 2 de la tarde Quien ama Cultiva Y apoya la cultura Contribuye a la formación De un buen Teguido social Un abrazo Para todos Hasta pronto Música Música Música